¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el ambiente? No, esa no es la mía. Maduro cerró Caracas, ciudadano. ¿Qué significa? Y quedó desnudo. Quedó desnudo porque las fotografías y los videos lo delatan. No hay nadie. No hay nadie, no solo no hay nadie. Ahora caraqueña son 18 minutos. Dos cuarenta y dos. Exactamente. Dos cuarenta y dos. Dos cuarenta y dos. Quedó desnudo. Las tomas son cerraditas. ¿Usted no se ha dado cuenta que ahora él hace sus recorridos en Jeep de noche? Y dicen las malas lenguas que la gente que lo rodea, las tomas son cerraditas por cierto, son los familiares del equipo que lo acompaña. ¿Y tiene alguna toma que se puede ver? ¿Tiene alguna informa? Ahí tenemos la primera, que es una persona que nos envió a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por compartirlas. No diga el nombre. No, por supuesto que no. ¿Eso qué hora era? Eso es ahorita. 11 y 45 de la mañana, hora Caracas, fue tomada esta fotografía. ¿Recientemente qué tiene? Recientemente tenemos las fotografías que nuestra página web y nuestro Twitter, nuestro ex, tiene allí. Vamos a verla. Así está ahora la autopista Francisco Fajardo, en el lugar escogido por el régimen de Nicolás Maduro, para movilizar desde varias partes de Venezuela a sus simpatizantes este 29 de febrero. Vamos a ir a verlas. Vamos a verlas. Allí tenemos, ciudadano. Pero usted se fija del lado derecho, lleno de autobuses, gracias Francisco, lleno de autobuses, y del lado izquierdo de nuestra pantalla, vacío. Vacío. Y esos autobuses aquí en trajeros. Otro gran embuste, ciudadano. Yo creo que están en las colas que una cadena de pollos en Venezuela está regalando hamburguesas. Yo creo que están haciendo esas colas. Ok, vamos para otra foto. Allí tenemos la otra foto, allí tenemos... Esa es la que tiene gente. Eso no hay nada. Otro gran embuste, ciudadano. Ok. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Allí estamos. Eso es. ¿No le parece un gran embuste? Ahí están los autobuses. Allí tenemos los autobuses. Otro abuso, PSUV, deja sin transporte público varias zonas de Altos Mirandinos por marcha en Caracas. Lo reseña arroba el tequeño. Vamos a ver las... Allí tenemos los autobuses. Ciudadano, pero no es como incongruente trancar Caracas para conmemorar que Chávez se declaró antiimperialista y mandó a los yanquis. No, 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 porque primero tú tienes que recurrir a Chávez. Sí, pero mire, declararse antiimperialista y dolarizar al país, cobran, pagan, roban en dólares, no es como una incongruencia, ciudadano. Y el dólar es la moneda oficial del país. Entre comillas. Y están a rodillas de los dólares de la Exxon, por cierto. No es como incongruente. Un poquito de sindérese. ¿No le parece? La contradicción en marcha. ¿Qué más tiene? Bien, más pruebas de los cientos y cientos de autobuses rumbo a Caracas para intentar demostrar músculo. Allí tenemos el video que usted al inicio del programa mostraba. Se gastaron un realero, sí o no, de movilizar a toda esta gente. Decían en redes sociales que con qué gasoil habían abastecido estos autobuses. Qué bueno y interesante eso que está diciendo, ¿verdad? Habían abastecido estos autobuses para trasladar a las personas a Caracas cuando no hay suministro en el interior del país y en Caracas pues también hay su desabastecimiento. Pero hay una noticia importante, ciudadano. Punto aparte que está rompiendo el celufán en este momento en Bolivia. Y quiero que la veamos porque la publica Tamara Sujú. ¿En Bolivia? Sí. Atención. Situación irregular en el parlamento boliviano. Denuncian secuestro de parlamentarios y situación peligrosa en estos momentos. Lo dice Tamara Sujú en su cuenta de EX. Vamos a escuchar. Denunciamos que el movimiento socialismo nos tiene secuestrados en el hemiciclo parlamentario. En las puertas principales se encuentra el grupo de choque de Luis Arce y su gobierno. En las salidas de emergencia están totalmente cerradas. Los propios funcionarios de este camaral han decidido pegar la puerta mientras en este hemiciclo hay mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad, hay personas con enfermedades de base y no vamos a permitir que sigan estos atropellos. Denunciamos que lo que pase con los parlamentarios que nos encontramos dentro de este hemiciclo es responsabilidad del régimen dictatorial de Luis Arce. En este momento nos encontramos, como podrás ver, se encuentra la asamblea con diputados de oposición y del oficialismo. Lastimosamente el método que ha utilizado Luis Arce en este momento es imponer aún más la dictadura. El imponer en este momento la forma, el secuestro en que estamos siendo víctimas los parlamentarios sin duda habla de que en nuestro país ya no existe democracia. Hemos intentado salir por las puertas laterales y nosotros como opositores no hemos podido. Pero sin embargo, los diputados del movimiento del socialismo que obedecen al ala de Luis Arce Catacora han podido ingresar. Seguramente lo que pretenden es instalar la sesión para poder... Bien, ciudadano, era la denuncia de estos parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo en Bolivia. No mejora el enfermo en Latinoamérica, ¿no? No, ahora, lo que sí es cierto, que esto ha sido un acto, una obra en tres actos. Sí, como usted lo decía en su editorial. Exacto. Sacar a María Corina, na, 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 hoy la gran concentración apelando a Chávez, fracaso. Y después, los candidatos que lo vimos desfilar ayer, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles candidatos? Los alacranes. ¿A quiénes representan esos personajes ciudadanos? Por favor. ¿A quiénes representan esos alacranes? Ahora, fue un riesgo también lo de hoy. Sí, absoluto. A esta altura son ya casi las tres de la tarde allá en Venezuela. A lo mejor quería desmontar los resultados de la encuesta que salieron ayer, que usted, por cierto, también mostró en este programa, del descontento del 80% que tiene Maduro a nivel emocional. Pero la ausencia en un acto de esta naturaleza, con autobuses que han traído de diferentes partes del país, lo del gasoil, que dice usted, etc., el fuel. Lo deja muy mal parado, muy mal parado. Y además, nombrando a Chávez, porque en parte es para conmemorar que Chávez se declaró antiimperialista. ¿Hace cuánto? 20 años, ¿no? Sí. Era otra época, otro momento. Pero se puede pegar una cosa. Vamos a seguir viendo las informaciones, ciudadano. Fíjese usted. Seguimos con la marcha. ¿Iban a la marcha? Choque múltiple se registró en la autopista Valle Coche. Por supuesto, esto genera muchísimo retraso. Ajá, sí. Uy, fuerte. ¿Hay heridos? Este jueves 29 de febrero, un accidente múltiple fue reportado en la autopista Valle Coche. Terminando la bajada de tazón, entre los vehículos involucrados se encontraba un autobús tipo Encaba, que presuntamente provenía del estado Apure. Hasta el lugar se trasladaron paramédicos que se desconoce si alguna de las personas que se trasladaban a las autoridades y el automóvil resultaron lesionadas. Pero yo vi que ahí está, que sí había lesionados y heridos. Sin embargo, vamos a estar actualizando. Venezuela ocupa el segundo lugar de los 20 países más peligrosos del mundo, según National Geographic. La revista. La revista. En una lista de 20 países más peligrosos del mundo, en el 2024 fue compartida por National Geographic y entre ellas se encuentran dos países de América Latina. Ambas naciones resaltan que por sus paisajes o cultura, pero también por la falta de seguridad al momento de viajar. Según el reporte de la República, esta lista se basa en factores como violencia, crimen y inestabilidad política. Por ende, National Geographic hizo hincapié en estar bien informado antes de planificar las travesías. Además, están nominados por sus casos de narcotráfico, pobreza, violación de derechos humanos e inseguridad ciudadana. ¿Qué pasa? Bogotá, capturan a venezolanas que se dedicaba a tráfico de personas para llevarlas a España. Esto parece que es más común de lo que se cree ciudadano. Ayer comentábamos también, pero este jueves la Policía Nacional de Bogotá dio conocer que en las últimas horas detuvo a través de una notificación roja de la Interpol a la venezolana Diana Carolina Carache Milian, solicitada por las autoridades judiciales de España por los delitos de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Lo que comentábamos temprano, ¿se acuerda? En la reunión de producción. Explicaron que fue prendida la ciudad de Bogotá y que Carache Milian pertenecía a una organización criminal y realizaba delitos contra los derechos de los extranjeros, reseñó el tiempo en su página web. Un fallecido y varios heridos dejó un tiroteo en Orlando. Esto es noticia local que trae nuestra página ebtv.online, pero las autoridades informaron que al menos una persona falleció y varias resultaron heridas durante la noche del pasado miércoles 28 de febrero en Orlando, Florida, tras un tiroteo. Según la prensa local, los agentes del orden respondieron a llamadas que reportaban disparos en la zona de Ironwood Drive y South Lake, Orlando, alrededor de las 11 de la noche del miércoles. Y una última información, creo que tiene que ver con Trump, porque Ciudadanos lo eliminaron de las primarias en el estado de Illinois por su papel en el asalto al Capitolio. Este es otro que lo quieren sacar de juego. En cada estado hay un lío jurídico. Sí, pero también lo quieren, le quieren hacer como María Corina. Hablando de María Corina, recordamos que está hoy con Miguel Ángel. Sí, vamos a ver la promoción. Si nos ayudan, creo, si no los agarro fuera de... Vamos a verla. Este jueves a las 8 de la noche, la candidata unitaria María Corina Machado estará en vivo con Miguel Ángel Rodríguez en La Entrevista. Participe en este programa especial con María Corina Machado a través de todas nuestras plataformas digitales. Este jueves a las 8 de la noche en EBTV. El día de hoy, muy oportuno. Muy oportuno, Ciudadanos. Ahora, a esta altura podemos decir que es un fracaso. Es un fracaso, Ciudadanos, pero yo quiero hacerle una pregunta antes de irnos. ¿Para dónde? Hasta mañana. Yo no veo, Ciudadanos, los 10 millones de votos de personas que votaron en el Esequibo en esta marcha. Uy, eso estuvo bueno. Buena vara. ¿Abunda el miedo? Bueno, tenemos un candidato del PSUV que no es nada competitivo. Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias, Unión! ¡Gracias! Siento, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Aquí叶os asistente! ¡Gracias, Unión! La tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias, Unión! ¡Gracias, unión al final!